Hola, ¿lo hacemos? Yo me cojo el dicho de cosas Venga, vale Yo el médico, por si acaso Al nuevo, al nuevo, al casting El médico, el médico, pero con escopeta Ah, creo que lo he elegido Sí, yo ya he elegido lo menos que te está haciendo Porque así se puede abrir hueco si te quedas dentro A ver, vamos Voy a poner los charlos abajo Muy bien Ya, no, ¿por dónde era? No, era por el otro lado ¿No? Baja las escaleras Pero era por aquí Era esta, era esta Chico, ¿qué vas a hacer? Quita, quita, quita Quita, quita, yo ande No, quita, quita, quita Falta, tapi, al otro lado Falta, agarra Era esta, ¿no? Mierda, me confundí en el otro lado Yo no tengo munición ¿Cuál necesitas? Ven, abre un hueco aquí No, tienes el hueco hecho en el otro lado Sí, la verdad Pues tú me hay una pared de esas Buena pared, César Y el cojero ¿Tienes otra para cerrar? Sí Vale Bueno, voy a coger Espérate que te encierro No, atenta Voy a marcar Voy a marcar en el Baja un segundo, baja nadie Espera, voy a marcar Voy a marcar Ya marco yo, ya marco yo A ver si viene detrás mío No viene nadie Tuya, detrás tuya ¿Veis? Un marco yo también ¿Qué viene? Viene uno, viene uno Sí, sí, sí Me lo quita, tío Disimula, disimula 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 Disimula